¿Qué le piensa? ¿Habéis dicho miedo a las tijeras? ¿Pienso falta? El tema es que te despiertas después de un día de fiesta con el padre de tu novia. ¡Está la cosa chunga! ¡Por favor, next! ¡Tiempo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mira, mira, mira, mira! Yo, eh, vengo improvisando, primo, mi estilo lo artiza, no pueden conmigo, la follada va sobre repita. Lo que pasa es que les digo que tengo un estilo intensivo, no menos que voy a hacer después de pegarme una paliza. Vengo improvisando, compadre, no pueden conmigo, te digo, a mí no hay que perro y hay que ladre. Vengo improvisando ahora mismo, que desprolíquen un juguete, también te follen igual que tu hija. Vengo improvisando ahora mismo, miras el rapper, no puedes conmigo, primo, te digo, son unos orates. Vengo improvisando, soy certero, me desfollé porque es como el puto Sodi, un toriaco rapero. Vengo así, lo hago en improvisación, cabrón, te digo, simplemente, primo, esta es tu destrucción. No pueden conmigo, vengo en la improvisación, maricón, te digo, primo, que tú eres un mariposón. Vengo así, lo hago, idiota. No puedes conmigo, te digo, viene mi flow y aquí provoca. Vengo improvisando ahora mismo, mi estilo de la niña con el padre. Y la mayoría de ti hace la familia. ¡Tiempo! ¡Guapo! ¡Más temática, por aquí! ¡Diego! ¡Guapo, eh! ¡Abuelo! ¡Guapo, eh! Tu contenta que se lanza a besarte. ¡Besarte, amante! ¡Besarte, amante! ¡Besarte, amante! ¡Tiempo! ¡Ya, hasta un minuto! ¡No sé ni lo que has dicho! ¡El sentir a besarme contigo, no, bicho! ¿Entiendes? ¡Tiempo, te reviento! Voy a hacerlo guapo porque en verdad soy un portento. Lo siento, lo entiendo. Sabes, lo siento. Te arranco como Bobby. Cuello es lindo yaco y tu vida estoy, estoy. ¿Entiendes? La película de un toriaco. Te arranco la cabeza porque yo puedo y te mato. Lo siento. Lo cojo. De nada te doy la dosis. No te acerques tanto y que ves es que tienes anistosis. ¿Entiendes? Te huele muy mal el aliento. Lo cojo de algo y guapo cuando cojo y te reviento. Lo siento. Si vengo, esto no es un dicho. No te acerques con esa barba que yo me pincho. Lo siento. Sabes que está un poquito gordito. Pero me da igual porque a mí me gustan un poco rellenitos. Venga. Sabes que te sigo el peor y te follo. Después te pongo a cuatro con vestido de regoño. ¿Quieres besarme? Sabes que no hay rimas con pares. Empiezas con eso que son los preliminares. Sabes que te elimino. Sabes que yo os termino. Te llonco la cabeza porque cojo y lo me chino. Me apeo y te pulmino. Con cojo y te esternino. Son los preliminares porque esta rota te limpio. ¡Tiempo! Y os pregunto. ¡Uno, dos y tres! Se lo llevó Sony.